Con respecto al audio que compromete al secretario de Oro y Servicios Públicos, no estuvo en reconquista desde el día de ayer con sus familias, estuvieron en un centro de la ciudad, a las 6 de la tarde de ganar la ciudad, fueron a hacer la denuncia correspondiente para que las personas que han hecho circular los audios se hagan cargo, y porque todo tiene consecuencias, acá no pueden libremente alterar el orden lo explicaba el fiscal Rubén Martínez porque estamos en una emergencia sanitaria, no estamos en otra situación y todas las cosas también tienen una consecuencia, y si las cosas se hicieron intencionalmente, tienen que haber responsabilidades, porque si no esto sería un caos que nos perjudicaría a todos como ciudad. Por lo cual estará aclarada un poquito esta situación, es lo más obvio que se han minorizado y declaraciones por las que se han hecho. Gracias. 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 Gracias.